Pensamientos Bíblicos, Series, Pastores y Líderes Este título es buscado por muchos, pero alcanzado por muy pocos Elías, el profeta del Antiguo Testamento, alcanzó este título Una mujer en Primera de Reyes 17.24 le llama varón de Dios ¿Cómo lo consiguió? Si aprendemos cómo, nosotros podremos llegar a tener ese título Para llegar a ser varón de Dios, nos debe quedar claro primero Que la mujer llamó a Elías varón de Dios por cosas que Elías hizo Así que, ese título lo vamos a ganar con nuestras acciones No con nuestras palabras ¿Cuáles fueron las acciones con las que Elías se ganó este calificativo? 1. Se esconde en el arroyo de Kerit por orden de Dios Primera de Reyes 17.3 2. Es alimentado por los cuervos en ese arroyo Primera de Reyes 17.4-6 3. Es enviado por Dios a una mujer viuda en el pueblo de Zarepta Primera de Reyes 17.9 4. Elías pone a prueba la fe y la confianza de la mujer en Dios Primera de Reyes 17.10-12 5. Elías le hace un milagro A donde a la mujer le da una provisión de comida por mucho tiempo Primera de Reyes 17.15-16 6. Elías es increpado por la mujer porque su hijo se muere Primera de Reyes 17.8 7. Elías le devuelve la vida al hijo de la viuda Primera de Reyes 17.20-23 Y es en este momento, después de esa resurrección, en que Elías es llamado varón de Dios ¿Por qué hasta este momento? ¿No bastó la multiplicación del aceite? ¿No bastó la provisión? ¿Cuándo podemos ser reconocidos como varones de Dios? ¿Seremos reconocidos como varones de Dios? ¿No por las cosas materiales que le damos a nuestra familia o las que damos en la iglesia? 7. Seremos reconocidos como varones de Dios hasta que le devolvamos la vida a un muerto? 8. Hasta que morimos y resucitamos es como podemos ser reconocidos como varones de Dios Los hombres, por nuestra propia naturaleza, tendemos a conservar hábitos pecaminosos que tuvimos mientras caminamos sin Dios Somos mentirosos, lujuriosos, manipuladores y sumamente soberbios Y estas cosas son nuestro muerto que hemos cargado durante toda la vida Cuando somos capaces de renunciar a este muerto y hacerlo volver a una vida de santidad Donde Dios sea el que tenga control sobre todas estas cosas Entonces, todas las personas a nuestro alrededor reconocerán que somos varones de Dios Si no hacemos esto, lo que somos es que somos hombres sabios en nuestra propia opinión Que vamos por la vida haciendo cosas para mantener una mentira La mentira de que estamos resucitados cuando es el muerto quien aún está viviendo en nosotros y quien nos controla ¿Estás dispuesto el día de hoy a ser un varón de Dios?